Desafiarte y tus campos y tus olas Y en un cielo y beso la luna De Puerto Plata me gusta Me gusta Me gusta Puerto Plata me gusta Dominicana Me gusta como eres mi trono A su belleza cabe en los brazos de ti Dominicana Dominican Republic has it all